¡It's meee! A todos, yo confío, tío. Eso sí, eso siempre. Eh, vienen. No, no, no peleamos, no peleamos. No, no, no peleamos. Run like a bitch. Nada, da igual. Empiezas en el suyo. Si están todos aquí. Supongo que seguirán, pero bueno, si viene lo suyo. Ah, bueno, bueno. Se van perfecto, eh. Se van perfecto. A ver, sería muy locura, ¿sabes? Meterse ahí. O sea, si no ha sacado nada, ni flashe, ni nada. Meterse ahí a robarme el buff. Oye, que... gente más loca ha visto, ¿sabes? Y acabo de pegarme un saco de la piñata que el Malphine ni se ha movido. Es de lo que pesa. Vale. Vas a rushear el level 6, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, a no ser que se pongan eso, pero vamos... La teoría. Sí, me parece perfecto. Vale. Vamos a esperar... A la pasiva. En medio... Yo creo que todas las líneas, de por sí, son ganadoras, eh. Sí, en teoría... Así que al 6 debería ser muy fácil para ti, el hecho de aprovecharte de eso. Va a ser un Asus, que no debería hacer mucho. De hecho, yo creo que va a ir el G al top lane. Vale. Puede ser. Puede ser. Vale. Ojo. Ojo, double lane. ¿Morís? Puedo ir para allá, eh. Ah, ok. Han flasheado los... Por eso digo. Eh, ha flasheado... Ha tirado G, ha tirado... Tengo... Tengo flash. Puedo tirarle... Vale. Muy bajo. Ok, not bad. Como quieras. Puedo flashear yo. A ver si se ponen tontos. Pero bueno, van a pusear, no creo. No. A ver si pusean un poquito. Lo voy a hacer mientras cangrejo. Espera, a ver si viene. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Mientras me hago el cangrejito. Vale. Te va a morir el Trynda, tío. Está puseando mucho y está saliendo desde ahí. Vale. Vale. Eh... Está ahí el... 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 Yo voy a moverme también, eh. Para medio, a ver si... Eh... No tiene... Nada, la... Esta. ¿Quién? La Irelia? Vale. Vale, vale. Estoy yendo. Vale. Como si tiene flash. Hostia, si tiene. Ah, igual, igual. Vale, se muere, se muere. Me apura madre. Let's go. ¿Has visto su asistencia? Siete árboles. Ha sido increíble, eh. Con un auto ahí. Pum, pum. Easy. Vale. Voy a hacer mientras esto. Está arriba. Sí, sí. Yo voy a robarle esto como está arriba. Me robo esto. Vale. Os he puesto un guard ahí. Vais a ver allí cuando venga. Vale, estoy yendo. Creo que podemos jugar... Cuidado, eh. Cuidado, eh. Tal vez podríamos haberlo jugado, la verdad. No, no tiene flash ni nada el 3. Pero... Cuidado con el... No ha querido seguirme el lociano. El G está por ahí, mira, eh. Ahí está. Ah, ok. Vale, va a salir esto. Me hago esto, esto y vaqueo. A ver si no me voy a quedar por detrás. Ybelia se está moviendo. ¿Va por el G? No, no ya es que vas a por el G? ¿En serio? ¡No es nada tía! Es una drei-farde, jojo. Estoy indo para allá pero no sé si... Si, si, si que te encardean. Es navidad, tío Van a regalarle ahí Un par de hostias Un par de kills Hostias, han muerto, ¿eh? No, yo no Yo he intentado ayudarle Nada, nada, que va Ahí no me voy a meter Como me pinguele, pego ¿Te imaginas? ¡Venga, ayúdame! Vale De hecho, he perdido tiempo Por ir a por ella Sí, 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 lo sé Bastante Vale Tres, dos, uno Uf, madre mía Me dimos los tiempos Vale Bueno, bien Buenísimo Eso es muy bueno para nosotros, ¿eh? Que no se pongan a su por delante Si no Vale, pues mira Voy a pillar ya algo de AP Espera, voy a pillar a esta señora Y... No, voy a pillar La limpio Vale Vale, ya se go Pues yo creo que limpio de abajo O sea, de arriba a abajo Y pillaré seis Vale Y ya hacemos el combito Tenemos que baitearle a Sivir En la mierda del escudo Sí, sí, ya se la quitaré yo antes Sí, solo tiro de gancho, ¿sabes? Y ya está Vale No sé cuándo me ha quitado Vale, pues sí Me hago esto Y en teoría Esta me la he quitado hace poco Ojo Buenísimo Tignamelo Good job Lo que me gusta Vale Vamos a pusear esto Así en Nassu no da nada Vale Vamos a jugar los minions Pues me queda en AP al seis Voy a pillar la placa Y... Madre mía Minion Block Tío, a veces no es Minion Block Supuestamente no lo había arreglado Ryo Todo eso dijo Bueno Nah, no creo No creo ¿Por qué? Sobre todo porque Piensa que está la... El ítem este El bailarín Sí, sí, sí Que quita Ya, ya, pero que A veces digo que te hacen el muro O sea, te hacen un muro Tío, de contención Que se ponen ahí en línea Y nos dejan pasar Se queda el capo de momento Es ahí Indy, tío A veces no pueden controlar su juego Vale, pues... Perfecto A ver, se han pillado el dragón Pero ya tengo... Voy a subir al seis Ya Me queda un capo de momento Vale ¿Se muere? No Vale No, no Le he gokeado pero... No, no me puede hacer nada Vale, 70 Vuelta... Pero ya tengo R Así que bold lane Está luego Mejor va el G para la media Yo estoy yendo... Se ha hecho Drake ahora mismo el G Está aquí arriba No, está ahí ¿Lo ves? Sí, sí, sí Voy a ver si puedo subir A ver a seis Sube el 6 ya Vale Tengo seis Ojo Vale No podéis Vale Vamos a quitar el buffo en la cara Vamos a quitar los pings Bueno, pues ya seis Así que empieza la fiesta Vale Yo en breve Te empiezo a seguir ya Yo pillo el seis con una línea ¿Estoy aquí, eh? No tiene la E La Sivir Ahora mismo Bueno O sea que esto está en autowarder Supongo Puede ser Pero ya entras por línea El problema es que tienen flashes Y eso Entra por línea Entra por línea Como quieras Ahora sí pillo el seis Quedan dos minions creo Vale Vale La puta mierda Del escudo Me queda Un millón Para el seis Ha tirado flash No, la Sivir igual No lo sé Viene, viene Viene la Irelia El 3 sí El 3 ha tirado flash Ok Ahí no tiene igual Intento ver si se mueve Y no se mueve Me metí a el hook Siempre Y hice pregunta Todo el rato Me lo hace Voy a tirar una Q Tengo la line Cuidado con el G Por eso Uy, qué pesa No se puede Vale, vámonos Sí, está bien Vamos a llegarnos La plaquita Y vaqueamos Creo que el G está viniendo Sí Vale Bueno No está mal Qué pena Tío, esa vida que tiene Vale ¿Están? ¿Ha ido a ponerme un ward? ¿O ha ido a tirarme algo de aquí? Vale, me ha puesto un ward aquí Sí, yo creo que habrá puesto un ward Sí, me ha puesto un ward ahí Vale, bien Seguramente aquí esté por arriba Sin dame no sabría flipar mucho Vale, pues en 38 tengo el... La R otra vez La ultimate Vale Yo en un minutillo ¿No tienen cosas? Mira, me ha quitado esto Esa es el loco ¿Se ha llevado el rojo? No, no, no El rojo no, pero el... Aquí tienen un ward Vale, aquí no hay nada Dentro hay un ward, ¿tú crees? No sé No hay igual Tengo el Tinket No me están viendo Ah, ok, ok Voy a entrar por línea, ¿vale? Se está haciendo los... El escarabajo Sí, sí, sí Voy a ir directamente A volver Vale, estoy yendo Vale Estos no tienen el flash Me quedan 30 segundos para... Sí, sí, me esperan, me esperan De hecho voy a esperar aquí Porque creo que en el ward de adelante Creo que hay ward O sea, en el ward de adelante, ¿sabes? Creo que hay ward Buenísimo Vale, ok Buena Oh my god Lo he welshoteado ¿Dónde está todo el escudo negro, crack? Ya veo, ya A por él, ¿no? Si se queda Pero ¿cómo lo walsoteas? Si no llevas nada, tío ¿Qué cojones? Madre mía Escúchame Tenemos solo el ítem de la... No entiendo No entiendo Cómo puede walsotear O sea, no tiene sentido Es que de verdad Tío, a lo mejor no le da tiempo A reaccionar si le doy Efectivamente La tiramos torre Sale dragón de... Océano Ok Si, lleva KO y peleamos ahora Si Vale Hay que ir ward Si, ¿veis? Todavía hay que ir guard Para no conocerlos Vale Está allí, ahí Se tira el... Se tira el azotillo ¿Se tira? ¿Está ahí? No tiene vida ¿Quién? No se entera, tú Lo hubiera matado, eh Yo creo Lo hubiera matado Cien por cien, yo creo La Qiyana full tunnel No, 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 igual A ver No me importa Me lo robe, ¿sabes? Vale, pues 40 para la R Y tengo flash incluso Así que deberíamos de luchar El dragón ese Sí, sí Sin duda Peleamos De hecho, incluso Yo creo que Hacer dragón y swapear Y tirar la torre de top lane Está prácticamente va tirada Sí Si no se lleva el eraldo Ese eraldo Debería ser nuestro Intentos Vale Vale, tiene el azul Está la bomba Estoy, estoy, estoy Estoy yendo, estoy yendo Sí, sí, sí Tengo R, eh En 10 Ok Me están viendo Da igual Voy, voy, voy Le puedo atirar el smite Es para baitarle Sí, aquí Vale 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 Tíral el smite Pero lo ha tirado después Me mata No, me mata No, me mata No, me mata Vale Vale, estoy aquí Ok, ok Ok, ok Fuck Bueno, ahí no pasa nada El problema que van a hacer Es este Flasheo, flasheo Sí, han flasheo todos Ya, él ha sido la putada Ya no Pero bueno Está bien, está bien Sí Igualmente Igualmente Cuanto más escalemos Mejor va a ser Sí, sí, sí La partida Sí Ojo Le ha robado Es una genia Va a morir Pero es una genia Igualmente O sea La querremos por siempre Le tira el smite Pero ahora la tira después Mientras tira la R El smite Pero la tira después El escudo Ah, no te preocupes Está bien Ya se lo puedo cancelar Pero igual Voy a ver si mata el top Yo Sí, sí Voy a parir También Tiene R Aparte Hombre Ojo Sin la ley ¿No se da ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ok Tiene flash Buah ¿Se muere? No Qué pena No tiene flash Por eso Bueno Bueno Que saco Se ha quedado nada Soy una caca Vale Lucian Creo que lo mata La pobre guillana Va a morir La pobre guillana Va a morir el pobre Lucian No, la puede contra un día Va a matar Vale A ver, a lo mejor para el heraldo Tengo R, ¿eh? Estoy aquí cerca Estoy yendo a ver si puedo pillar No, 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 no Estoy aquí ¿Tienes aquí? Ok Buah, se acaba No, no, no Oh, sí, 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 sí El 3 A lo mejor podemos matarlo Vale Vale, lo matáis Buena, buena, buena Corre, torre, corre Se ven árboles He tirado eso para correr Vale, vale, buena, buena ¿Te salvas? No 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 Oh my god Madre mía Bueno Ok Vale No pasa nada Llevamos esto Se va a hacer esto Lucia, corre El nacho es al final Ojo Sí, sí La cara que lleva ya Madre mía, tú Pega, pega Una locura Pero no sé cómo la deja farmear Si se va ganando Ya Es un poquito raro Si yo pensaba Digo, bueno, va ganando La ha matado nomás a empezar Pero están aquí Va, va el nacho Había fallado el nacho Bueno A ver Siguiente dragón De montaje Hay que defender esto Tiene el trindamero Vale El nacho es este Me va al miedo Tiene el aquí Ok Sí, aquí también No tiene flash Vale Bueno Bueno, a ver Nasus en botlane Se han hecho esto Tengo que reír yo Pero Matar a este tío Va a ser imposible No Ni de broma Yo creo que lo matamos Yo creo Nos hace los tres Y tengo prender Yo creo que sí Que lo matamos La verdad Si lo hacemos bien La ulti Y al otro ¿Qué? ¿La última? Nice Ha sido muy buena Eh, dragón en 37 En teoría Deberíamos intentar A ver Mientras lo usan Pues sea Preparar esto Preparación Tendrá ulti Pero Pero la matamos Ah, buenísima Eh, hacemos Dragon, dragon, dragon Uff, si viene Tepednasus Malo, eh Sí, sí, ya Pero es que Tiene que venir De eso Guiana Incluso Ya, ya, ya No vienen, eh No tengo maile De hecho Pero Uff Está Está complicado Está complicado Vale, vale Si viene Si viene Quilliana La hacemos La hacemos Hay que hacerlo rápido Yo tengo flash A las malas Si yo a las malas Me quedo El flash Vale, vale Ok, ok 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 Honest Ok 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 Nada, no pasa nada Me estoy yendo aquí para no gastar flash El ato es muy malo, tío Nos hemos salvado Va, está genial Vale, me queda más para el Vale, a ver si pueden pararlo antes de que venga la torre Paralo, paralo Venga la torre 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 Vale, pues Bueno Como quieras Yo que tú leutearía al G todo el rato, tío Sí, sí, lo quería hacer La seguir no pega Hay que ir a por el G, sí o sí Cuidado con el Cuidado que no se lo hagan, sí, 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 no se lo hagan, eh Ya está, ya está, lo guardé, lo guardé Vale, aquí están Nasus ¿Queréis seguir? No lo veo mal Pirelia está en bot Si viene el G, pues le metes ulti y fuera, tío Vale Vale, dos torres de gratis, está genial Eh, le ha metido el FEAR Bueno, el... ¿De cama? El flow Si vas a por el G, lo one-shot de off Estoy viendo, eh No, 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 tenemos al... Vale, me ha flasheado Vale, Irelia va que... Me flashea, eh Vale, vale, eh... Creo que te mueres ¿Qué puedo correr? ¡Ojo! ¡Que me escapo! Te lo puedo sacar, eh, tal vez La siguiente Sí, sí, tranquilo Yo coro ¿De cama? Sí, vaciate, vaciate Vale, sí, estoy vaciando, estoy vaciando Estoy vaciando, estoy vaciando Puto Nasus, tú me has flasheado, eh Así que no me flashe Vale, bueno Ah, está súper bien, tío Genial Tengo el vínculo hechizo ya Si hacemos eso, es que ya está O sea, si matamos al G Ellos tienen al Nasus Y nosotros tenemos al Tryndamere Así que... A la hora de ganar Sí, mientras podemos quitarnos uno Sí, eso es Lo malo es que la Killian no tiró ulti, tío Si llega a tirar ulti, se los... O sea, los matábamos súper fácil Esa fue la liada Vale, Tryndamere mata a esa Genial Cuidado el Nasus Vale, viene G para arriba, eh Viene aquí, eh Eh, ok, ok, ok Podemos intentar matarlo Tengo 20, en 20 tengo R Estoy yendo 17 Va a venir para acá, eh Seguro Está haciendo solo golem, seguramente vendrá ahora a limpiar Vale, estoy por aquí Se muere Tryndamere Me ha ido la cabeza Ojo, va el Nasus también Vale, con torno Si Nasus viene... Ya... Nasus no creo que podamos No tengo daño para guansotearlo Y luego a mí me va a hacer un Chris Fish Me va a hacer... Venga, hasta luego compañero Te voy a dar una pánica Ya, ya, ya Vale Eh... Cuidado, eh Tienda Yo estoy aquí ¿Nasus? 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 ¿Hacemos Nasus? Sí, podemos Pero si vienen... El problema es que el Tryndamere está... Ya, ya, ya No, no, no Hay que hacer... Podemos baitearlo, eso sí Sí, una trampilla, tío No estaría ni tan mal Tienda 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 Eso es aquí, eh Estoy parado Vale, ahora sí Ahora sí Yo puedo llegar a por él Vale Último No tengo un mate ahora, pero vamos El Tryndamere que puse, el Tryndamere que puse Vale Me encanta cuando el Tryndamere le metes el... El puto... El tú ese que supone correr mal como si fuera un loco Un loco Jejeje Me voy a guardar el boost Por si acaso Buenísimas siete árboles ¡Hombre! Vale, hazte esto, Lucia Mátalo ¡Cojo! Está ahí Vale, vale Vale, vale Ya va a quedar Tira un TP Buah, ahí no llego ya Sí Defenderlo, defenderlo, defenderlo Ahí está No muramos, perdamos el... Ya, a ver si no se muere este A ver, voy a pillar otro de estos Y voy a pegar ¡Oh, qué buena! Buah, qué lenta es la Kyana, tú ¡Oh, my God! Ok, ok, está bien ¡Ja! ¡Lul! A ver, pilla la piñilla Vale, vale Vale, te vas igual Sí, sí He puse al top Así que no pueden hacer nada Van a pusear al medio, eso sí Pero bueno Hasta ahora la perdemos, yo creo Y la siguiente diría que también Eh, no, 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 no la perdemos, no la perdemos Estoy aquí Tiene, tiene ulti la Kyana Sí, entra Buenísimo Qué buena Tengo R en 40, eh Ah, ok, ok Tengo que pusear Que no se vayan Sí, puedo pusear La sigue en el... Buah, es que tiene el skin ¿Tú has tuneado? ¿Tú has tuneado? Vale, lo matáis Ah, me lo pillé Vea, está muy bien Tengo R ahora, eh Ok Ok No va que no, que no... Digo, que no va que... Vale Yo me iría, sí Sí, sí, vamos, vamos, vamos Vamos aquí, de hecho Ya podemos notarlo Vale, sí, sí, me parece bien Estará su azul, eh, creo Estará el azulillo No, no está Eh... Tengo R, eh Nah, vámonos, vámonos Da igual, deja Se va a morir en el cubo ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bua! ¡Le hemos hecho el sandwichillo, eh! ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡Corre por tu padre! Ya verían todos locos, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Me cago en la leche, tú! ¡Madre mía! Porque nos hemos dado la vuelta a la vez, ¿eh? Si no, moríamos yo Ya, 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 ya Yo te hice la ulti y digo, guay, yo no te dejo vendido No te preocupes Vale Si fuese la Quillana, te dejaba vendido 100% Pero yo no Vale, bien, bien, bien Vale, nos hemos tirado torre de top encima Sí, sí, sí Ha salido todo muy bien Eso Tindamer tiene... Tiene TP, por irse arriba, nosotros abajo, ¿eh? No importa ahora, ¿eh? Sí, podemos Podemos Vale, ¿qué me queda para el... esto? Me queda... Vale, me queda nada para el Rabadon, tío Con el Rabadon ya voy a meter un Cristo Voy a meter un montón Vale, me hago esto y ya compro Rabadon, ¿vale? Y vamos a bot Eh, espérate Sí, 30 debería ir top Nasus está arriba, ganamos 100% sin el Nasus Voy a baquear, ¿eh? Te voy a comprar el Rabadon Ah, ok Vengo ya para... Comprarme el bonito Rabadon este Que al G como lo pilla Creo que tiramos la torre esta Que al G como lo pilla hasta luego Va el... Vale Están sin Nasus, eh O sea, pierden Yo estoy llegando, de hecho Ok Nada, pero si corremos ya está A menos que flashea Sí, sí, no, pero... Seguir posseando, seguir posseando, ¿eh? Uh-huh Estoy aquí Estoy aquí Como si mi R fuera lo último... Lo único que hiciera daño, crack Ojo Ojo, ¿lo G? Bueno, madre Me ha acompañado Hostia, me he muerto Ah, corta, corta Que le corte el back, que le corte el back Eh... Sí, ¿no? Debería Debería, sí No lo ve, eh Da igual, creo que tiráis sin IP igualmente Sí, 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 sí O sea, no pueden Puto escudo de mierda de la... De la civil, loco Siempre lo tiene Ya, ya Te la ha hecho tremendo Sí, sí, sí Pero escúchame, le hago usted igual, ¿sabes? Ha sido gracioso Ya, ya, ya Si, si, si Si, si Si, si Le he tirado... Vale 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 Pero ahora estoy del evento con la cuba del Nashor Está Nashor en 20, eh Podría irse el tirón Sí, sí, sí O Drake Sí, sí, Drake 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 encima tengo en nada El... Encima es el Dragon de Fuego, ¿sabes? O sea, para mí viene... Yep Viene al pero Vale 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 Esto es Nashor ahora Sí, yo voy a guardear por si acaso quieren ir ellos Vale ¿Se escapa o no se muere? Nah, están arriba, están arriba, están arriba Vale Ok, van a venir Sí, sí, sí Lo van a intentar Lo van a intentar Es su... Es su última... Es su última chance ahora mismo Eso Mm-hmm Vale Yo tengo la mierda esta, así que Ojo el G, eh Está aquí, eh Yep Estará cagando bien, ¿sabes? Y se puede hacer el... El Sum Nur Esa es... Es pequeño loy ahí a tope Dale caña Falle el flash, pero bueno, era para acercarme en verdad Mira, mira, eh Tengo... Tengo kea, tengo kea Cuidado No, no mata No, no tiro eso antes Oh... Oh, fuck Se ha quedado un toque de la torre, no me lo creo No, esto es super, ¿verdad? Ja, pues sí Super, saco de renaldo Por lo matamos Viene Trinda, eh No, 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 Trinda está farmeando No contéis con él Jeje Vale Vale, se va a pulsear la bold lane Van a ir a... Ojo, eh Tienes al... Si, lo he visto Vale Eh... Salgo en 18 Vale Que vaya Trinda Ya está Entreténlos, que va Trinda que tira inhibidores Esto la torre la tiene un toque Qué pena no tenga TP, tú Valida para mí, eh Vale, estoy yendo, eh ¿Cómo? ¿Te caldas o no te mueres? Madre mía Bueno, me ha matado el 3 Ok Vale ¿Te da torre el Trinda? No, no El inhibidor sí Ah, bueno, Inic, claro Si, si, si Eso es worth Ahora para arriba, tenemos que ir para arriba Ya está Nada, para abajo Ok Vale, mi espérate allí, eh ¿Te ves? ¡Ojo! Let's go Pues ya no Vale, pues vamos a top lane Sí, pues ya top Vale Hay que tener cuidado con el Nasus y esto ¿En teoría esto llevas tirarlo? Eh, hay 3 medios, sí, sí, hay 3 medios De sobra Ahora son 3 inhibs Lo veo complicado que pueda hacer algo ¡Tirao un tiquillán, amigo! No se tapa Muere Muere, bueno, está bien Mira el Trindamer, mira el Trindamer, tú Oh, qué close El Trindamer, tú Y le saca el Icono, ¿sabes? Ese tofeo Vale, otro de fuego, eh Tío, ha sido 4 infernales, loco 4, eh Vale Vale, el juego de la Irelia al final Vale, pues un minuto, voy a hacerme limpiar de aquí Y ya vamos allá Esto Trindamer, cuando tiene ATP, que vaya para arriba Y portamos el Labold, y mira está Que se va a regenerar el Limitro de Bot Primero Madre mía, ¿lo oye? No, yo Son 3 inhibs down Vale, pues ahora sí Que se vaya arriba el Trindamer Y como se va a regenerar el nivel de Bot Que pusee ahí, que vaya, que lo fuerce Directamente O en un minuto sale el Dragón también Sí Esperamos Yo esto tengo ya para pillar ¿Qué me voy a pillar de esto? El Void No, bueno, sí ¿Quieres Void? Vale, vale, vale Ok Ya está Full build, bueno, me falta el Mejai, pero vamos Tiende que vaya a top lane, ¿no? Lo suyo Lucian pilla el Red No sé si voy a pillar el Red del Lucian Suba el nivel, yo soy 17 Y a mi el Red me da igual Vale Sale el Infernal, ¿eh? Están ahí, están ahí, están ahí todos No tenemos TP de este Vamos, damos esto Ven y le aquí de cara Es buena, ¿eh? Es buena Estoy aquí, ¿eh? No puede ser, loco, se ha quedado un toque el puto Nasus Tío, un toque, te lo juro, ¿eh? Se ha quedado un toque, se ha curado a la mierda Pusea, pusea He chequei, chequei Sí, 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 ahora sí puedo pusear Me llevo una torre, seguro Tío, se ha quedado un toque el puto Nasus, loco Se ha quedado un toque el puto Nasus, loco Intenta salvar la luz y no he tirado la aire, se ha quedado un toque Lo tira, yo creo, ¿eh? No lo sé Vale, me lo viven de foot Ojo Ojo, el X-Loggi Corre, 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 corre Que vamos a todo esto a top y ya está El Trynda bot No, que vaya el Trynda top nosotros one lane Que tiene el TP Ok Tiene 1-4, vamos Ya está Sí, sí, podemos ir 1-4 Sí, el Trynda no creo que lo puedan parar fácil Por eso, encima, tienen que ir porque es que, ten en cuenta que no tienen torres, o sea, tienen que ir, o si no Trynda les tira, encima tienen la R, o sea, tienen que ir a por eso Claro, claro Si no, nosotros tiramos inhibidor de gratis Este anda por el G Sí, sí, yo también estoy aquí, ¿eh? ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! No me basta la R, ¿eh? Así que ya está Vamos, vamos, sí, sí Sí, 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 sí Let's go Está puseando A ver, a ver No, no estoy aquí, estoy aquí Cuidado que no nos pille Jaja, ok Vamos Tiene, va, va, va Ahí está tú, aquí Sí, directamente, ¿eh? Para olvidar de... Este lo matamos, tío Es KDA, ¿no? Sí, hombre El KDA es importante GG Uff, madre mía, tú La tensión, ¿no? La tensión Ya, 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 ya Ahí fue el tenso, tú El puto Nasu en la que nos ha dado Me cago en la leche